Un accidente de tránsito se registró el pasado fin de semana en el bulevar Mauricio Oliva, en donde participó una motocicleta y un vehículo tipo turismo que dejó como resultado daños materiales. Sobre el hecho el conductor del turismo se refiere. Me golpeó el bumper y la vía y por lo que ve usted hicieron el levantamiento de la motocicleta y estuvimos llamando a la policía de tránsito pero nunca se presentaron. Tal vez se hagan presentes en un rápido porque habría que ver cómo vamos a arreglar ese macanazo. La ley dice el que pega paga. Sí, obviamente él pegó atrás, el muchacho venía suelto y cuando a mí me tocó frenar improvisadamente el chavo pegó inmediatamente, solo lo vi que salió por delante. ¿Él está bien? No, pues en realidad no sé su estado de salud, cómo irá, me entiendes. Un familiar del motociclista lo levantaron junto a su automotor, trasladándolo hasta su casa de habitación. Sin embargo, a este lugar llegó un equipo de Hume del 911 para brindar asistencia, pero fue en vano. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.